La información de último minuto, a esta hora nos trasladamos al Tribunal Supremo de Justicia. María de los Ángeles, así es, el día de hoy la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia de nuestro país continúa con la celebración de estas audiencias en el contexto de lo que ha sido el recurso que ha solicitado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el recurso contencioso electoral. Ya se encuentra en esta sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia el señor José Noruega, representante de la organización con fines políticos, voluntad popular, que acude a esta citación que ha hecho la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia en compañía de su representante legal. Nos encontramos dentro de la sala a la espera de lo que será el ingreso de los integrantes de la sala para dar inicio a esta audiencia. Ya vemos a través de las imágenes la presencia del fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, el doctor Tarek William Saad, quien, veíamos allí, saludaba justamente a José Noruega de Voluntad Popular y a su representante legal. Estamos a la espera del ingreso a la sala de los magistrados y magistradas que integran la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Recordemos un poco para contextualizar lo que está sucediendo el día de hoy con la celebración o el desarrollo de estas audiencias por parte de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Recordemos que ante las pretensiones violentas de algunos sectores que intentaron instaurar en el país, luego de conocerse los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, vamos de inmediato a escuchar el inicio de esta audiencia donde comparece el día de hoy José Noruega ante la sala electoral del TSJ. Pueden sentarse. Escuchemos. Buenos días, se declara abierto el acto. Ciudadanas secretarias, sírvase a anunciar el objeto del presente acto. El objeto de la presente audiencia en sala electoral es de conformidad con lo previsto en los artículos 85 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, 12 y 14 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 98 de la referida Ley Orgánica, a los fines de recibir los instrumentos electorales que se encuentren en posesión de las organizaciones políticas y los candidatos, así como responder a las preguntas formuladas por los magistrados de la sala electoral de este máximo tribunal. Expediente número AA 70E 2024-34. Se deja constancia que se encuentra presente el ciudadano José Gregorio Noriega Figueroa, titular de la cédula de identidad 8.348.784, en su condición de representante de la organización con fines políticos Voluntad Popular, asistido por el abogado Miguel Osvaldo Figueroa Jiménez, inscrito en el impreabogado bajo el número 289.201. Asimismo, se deja constancia que se encuentra presente el doctor Taregulian Saab, fiscal general de la República. Es todo, Presidenta. Con imágenes de la comparecencia de José Noruega en representación de Voluntad Popular ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, nosotros vamos a despedir este contacto informativo. Adelante, María de Los Ángeles. Venezuela, establecemos contacto con Javier Nichirinos desde el TSJ. En este momento se dará inicio a la audiencia de José Perdomo en representación de la organización con fines políticos de Alianza Política, Asamblea, Renovación y Esperanza. Lo vemos a través de las imágenes el ingreso a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, acatando justamente lo que ha sido esta citación que hizo el máximo ente judicial de nuestro país y a los que han sido también convocados expresidentes, excandidatos presidenciales en esta jornada que se ha venido realizando desde ayer acá en el Tribunal Supremo de Justicia. Convocados, excandidatos presidenciales, convocados también todos los representantes legales de las 38 organizaciones con fines políticos que participaron en esta elección presidencial que se desarrolló en nuestro país el pasado 28 de julio. Ahora, ¿qué ha sucedido luego que el Tribunal Supremo de Justicia admitiera el recurso contencioso electoral solicitado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros? Lo primero que hizo la sala o la primera convocatoria que hizo la sala fue justamente a los excandidatos de la elección presidencial del pasado 28 de julio. En esta primera comparecencia que hizo la sala electoral, los candidatos que asistieron e entregaron los documentos de relevancia jurídica que pudiesen contribuir al desarrollo de esta investigación que adelanta el Tribunal Supremo de Justicia. Además, firmaron un acta donde se comprometieron a cumplir con todas las solicitudes del máximo tribunal del país para avanzar justamente en este proceso de investigación. Acudieron a esta primera convocatoria nueve de los diez candidatos que participaron en la elección presidencial del pasado 28 de julio. El candidato que se autoproclamó vencedor de esa contienda electoral, estamos hablando del señor Edmundo González Urrutia, no se presentó ante esta sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Seguidamente, a lo que fue esa primera convocatoria de los candidatos y también de los distintos representantes legales de las organizaciones con files políticos, también fue convocado el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvijamoroso, quien en compañía de los demás rectores del Consejo Nacional Electoral, asistió el día lunes y consignó las actas de escrutinios, actas de totalización definitiva y también el acta de proclamación como pruebas, además del ataque cibernético que denunció en su momento el Consejo Nacional Electoral. Es decir, además de las actas de escrutinio, las actas de totalización definitiva, las actas de proclamación, también consignó las pruebas que demuestran justamente ese ataque cibernético del cual fue víctima este organismo, esta institución del Estado venezolano. Seguidamente, se inició el cronograma de audiencias de todos los involucrados que inició el día de ayer. Es decir, la primera citación se hizo a los excandidatos, seguidamente se convocó al representante, al máximo representante del Consejo Nacional Electoral y seguidamente se convocaron a todos los representantes de las organizaciones con fines políticas que participaron en esa elección del 28 de julio. Estamos hablando de 10 organizaciones con fines políticas quienes acudieron en su debido momento ante la sede del Consejo Nacional Electoral para inscribir de manera formal los candidatos, para un total de 10 que fueron los que participaron en esta contienda electoral. Una vez avanzado este proceso, se inició el día de ayer con estas audiencias donde cada uno de estos representantes han tenido su momento individual en compañía de los representantes legales de las organizaciones que representan, han respondido el interrogatorio que han hecho los magistrados de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y han consignado los documentos que han considerado pertinentes que pudiesen contribuir al avance de esta investigación que adelanta el Tribunal Supremo de Justicia. Nos encontramos dentro de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, vemos a través de las imágenes que ya se encuentra en el lugar que le corresponde como parte de esta audiencia al representante que en este momento veíamos su ingreso acá a la Sala Electoral. Estamos hablando de José Perdomo en representación de Alianza Política, Asamblea, Renovación y Esperanza. Estamos a la espera del ingreso a la Sala Electoral de la doctora Carizlia Rodríguez, quien es la presidenta de la Sala Electoral y también la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la vicepresidenta Fanny Márquez, vicepresidenta de la Sala y el magistrado Inocencio Figueroa, quien también integra, forma parte de esta Sala Electoral del TSJ. Ha contado también con la presencia del fiscal general de la República, el doctor Tarek William Satt, en todas las audiencias que se han celebrado en el contexto de lo que ha sido este proceso de investigación que adelanta el máximo tribunal judicial de nuestro país. Importante lo que ha sucedido desde ayer, las comparecencias de estos representantes, el día de ayer, se presentaron 16 representantes, no asistió a esta segunda convocatoria que ha hecho la Sala Electoral, el excandidato presidencial, el señor Edmundo González Urrutia, no se presentó a la audiencia que tenía lugar el día de ayer. Parte de lo que entonces ha transcurrido en el contexto de lo que ha sido la celebración de estas audiencias convocadas por la Sala Electoral. De inmediato vamos a escuchar el inicio de esta audiencia de comparecencia de José Perdomo ante el Tribunal Supremo de Justicia. Ya se... Pueden sentarse. Escuchemos. Buenos días. Se declara abierto el acto. Ciudadanas secretarias, sírvase a anunciar el objeto del presente acto. El objeto de la presente audiencia en Sala Electoral es de conformidad con lo previsto en los artículos 85 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, 12 y 14 del Código de Procedimiento Civil aplicables por remisión del artículo 98 de la referida Ley Orgánica a los fines de recibir los instrumentos electorales que se encuentren en posesión de las organizaciones políticas y los candidatos, así como responder las preguntas formuladas por los magistrados de la Sala Electoral de este máximo tribunal. Expediente número AA70E 2024-34. Se deja constancia que se encuentra presente el ciudadano José Gregorio Perdomo Ortega, titular de la cédula de identidad 26 millones 026213, en su condición de representante de la organización con fines políticos Alianza Política, Asamblea, Renovación y Esperanza. Asimismo, se deja constancia que se encuentra presente el doctor Tarewila Saab en el carácter de Fiscal General de la República. Es todo, Presidenta. Así avanza la audiencia de José Gregorio Perdomo en representación de Alianza Política, Asamblea, Renovación y Esperanza en la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Con estas imágenes regresamos al contacto a los estudios adelante. El Tribunal Supremo de Justicia dando cobertura a lo que ha sido la continuidad de este cronograma de audiencias que se están celebrando acá en la Sala Electoral como parte de lo que ha sido el recurso contencioso electoral interpuesto por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Vemos a través de las imágenes el ingreso a la Sala Electoral del ex candidato presidencial Daniel Ceballos en representación de la organización con fines políticos Arepa. Recordemos, estas audiencias que se han estado celebrando forman parte o para darle continuidad justamente a la investigación que adelanta el máximo ente judicial de nuestro país como parte de lo que ha sido este recurso contencioso electoral interpuesto por la máxima autoridad de nuestra nación, el Presidente Nicolás Maduro Moros. Un instrumento jurídico que está plenamente contemplado en la ley orgánica de procesos electorales de nuestro país y que es el único instrumento jurídico para resolver cualquier controversia que pueda presentarse en un proceso electoral que se haya desarrollado en el país. Además, también es un mecanismo o un instrumento que está contemplado en la ley del Tribunal Supremo de Justicia. Ya nos encontramos dentro de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Comparece el día de hoy el ex candidato presidencial Daniel Ceballos quien viene acompañado del representante legal de la organización que representa, la organización con fines políticos, la Arepa. Les decía entonces que este instrumento que ha sido solicitado por el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros está contemplado no solamente en las leyes electorales de nuestro país sino también en las leyes del Tribunal Supremo de Justicia y también en la Carta Magna. Y cuando se refiere a cualquier proceso, hace referencia justamente a que es válido tanto para una elección presidencial como es el caso actual, el caso que se encuentra en esta investigación o cualquier otro proceso que haya sido realizado en nuestro país, cualquier otro proceso electoral, ya sea de alcaldes, gobernadores, incluso elecciones de diputados de la Asamblea Nacional. Cualquier proceso electoral que se haya desarrollado en nuestro país, este instrumento es válido para resolver cualquier controversia que pueda presentarse a raíz justamente de la celebración de ese proceso. Además, también les decía que es un mecanismo jurídico que está contemplado en la máxima ley de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, nuestra Constitución, en su artículo 297. Y allí establece que es precisamente esta sala, la sala electoral, la que tiene la competencia para dirimir cualquier controversia de esta naturaleza, es decir, esclarecer las irregularidades que pudiesen presentarse en un proceso electoral. Ya se encuentran dentro de la sala, tanto la presidenta como los demás integrantes de la misma. Piso a dar inicio a esta audiencia. ¿Pueden sentarse? Buenos días. Se declara abierto el acto. Ciudadana secretaria, sírvase a anunciar el objeto del presente acto. El objeto de la presente audiencia en sala electoral es de conformidad con lo previsto en los artículos 85 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, 12 y 14 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por remisión del artículo 98 de la referida ley orgánica a los fines de recibir los instrumentos electorales que se encuentren en posesión de las organizaciones políticas y los candidatos, así como responder las preguntas formuladas por los magistrados de la sala electoral de este máximo tribunal. Expediente número AA70E 2024-34. Abierto el acto, se deja constancia que se encuentra presente el ciudadano Daniel Omar Ceballos Morales, titular de la cédula de identidad 16.020.370, en su condición de candidato en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024, asistido por el abogado José Gregorio Perdomo Ortega, inscrito en el impreabogado bajo el número 319.228. Asimismo, se deja constancia que se encuentra presente el doctor Tareguilas Saab en el carácter de Fiscal General de la República. Es todo, Presidenta. Así transcurre esta comparecencia de Daniel Ceballos por la organización política Arepa. Nosotros con estas imágenes vamos a retornar nuevamente el contacto a los estudios. Adelante. Ahora sí, vamos al PSJ. Muy buenos días. Nosotros continuamos desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia en esta cobertura de lo que ha sido el desarrollo de estas audiencias en cumplimiento del cronograma anunciado por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Las imágenes que compartimos con ustedes a esta hora por venezolana de televisión se trata del ingreso de Alfonso Campos, quien acude a esta citación que ha hecho la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en representación de la organización con fines políticos Esperanza por el Cambio. Ha acudido a esta sala en compañía de su representante legal. Un poco para contextualizar lo que ha sido ya la comparecencia el día de hoy, este jueves 8 de agosto. Más temprano veíamos a José Noruega en representación de Voluntad Popular, seguidamente José Perdomo en representación de la organización con fines políticos Alianza Política, Asamblea de Renovación y Esperanza. Posteriormente vimos también al ex candidato presidencial Daniel Ceballos en representación de Arepa. Y ahora vemos en las imágenes la comparecencia de Alfonso Campos por Esperanza por el Cambio. El día de hoy también están convocados a esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia el ex candidato presidencial Javier Bertucci en representación del cambio. También Cristian Chirinos en representación de Soluciones por Venezuela. Ya se encuentra en la Sala Electoral el Fiscal General de la República, doctor Tarek William Saad, quien ha estado presente en todas las audiencias que se han celebrado en esta sala. Veíamos allí el saludo y nosotros seguimos a la espera de lo que será el ingreso de los magistrados que integran esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Les decía un poco sobre las comparecencias que todavía restan a lo largo de lo que va a ser esta jornada de este jueves 8 de agosto. Está pendiente la comparecencia también de Cristian Chirinos por Soluciones por Venezuela, el ex candidato presidencial Claudio Fermín en representación del cambio. Erick Ondorra por Alianza del Lápiz, Roger González por Mingunidad, Timoteo Zambrano por Cambiemos, Leonardo Morales por Avanzada Progresista, Alejandra Aguilera por Movimiento Ecológico de Venezuela, Máximo Sánchez por la Organización Política Fuerza Vecinal. Y finalmente se tiene previsto, dentro de lo que es la agenda de este cronograma que ha sido publicado por el Tribunal Supremo de Justicia del ex candidato presidencial Antonio E. Carri en representación de Alianza del Lápiz. Unas audiencias públicas que se han estado desarrollando desde el día de hoy como parte de lo que ha sido el desarrollo de esta investigación que adelanta el Tribunal Supremo de Justicia de lo que ha sido el recurso contencioso electoral solicitado por el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moroso. Un poco también para contextualizar cuáles son las competencias que tiene esta sala electoral que es la que ha hecho las convocatorias para que estos tanto ex candidatos presidenciales como representantes de las 38 organizaciones con fines políticos que participaron en la elección del pasado 28 de julio. ¿Cuáles son las funciones, las competencias que tiene esta sala electoral? En primera instancia, conocer cuáles son las demandas contenciosas electorales que se interpongan contra los actos, actuaciones y omisiones de los órganos del poder electoral. De inmediato vamos a escuchar el inicio de esta audiencia. Buenos días, se declara abierto el acto. Ciudadana secretaria, sirva a senunciar el objeto del presente acto. El objeto de la presente audiencia en sala electoral es de conformidad con lo previsto en los artículos 85 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia 12 y 14 del Código de Procedimiento Civil aplicable por remisión del artículo 98 de la referida Ley Orgánica a los fines de recibir los instrumentos electorales que se encuentren en posesión de las organizaciones políticas y los candidatos, así como responder las preguntas formuladas por los magistrados de la sala electoral de este máximo tribunal. Expediente número AA 70E 2024-34 Se deja constancia que se encuentra presente el ciudadano Alfonso Enrique Campos Jesús Ruhm, titular de la cédula de identidad 11.247.970 en su condición de representante de la organización con fines políticos Esperanza por el Cambio asistido por el abogado Yorkman Aguiar Díaz inscrito en el impreabogado bajo el número 232.609 Asimismo, se deja constancia que se encuentra presente el doctor Tareg William Saab en el carácter de Fiscal General de la República Es todo, Presidenta Así transcurre esta audiencia esta comparecencia de Alfonso Campos en representación de la organización con fines políticos Esperanza por el Cambio Es la información y con ella vamos a retornar nuevamente al contacto a los estudios Adelante Vamos a verlo Buenas tardes, Barry Marily nosotros continuamos acá desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia en este momento como vemos a través de las imágenes se va a dar inicio a la audiencia donde va a comparecer el día de hoy el ex candidato presidencial Javier Bertucci en representación de la organización con fines políticos El Cambio ya se encuentra dentro de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia en compañía de su representante legal y que forma parte de lo que ha sido este cronograma de audiencias que se ha desarrollado el día de hoy acá luego que la sala electoral hiciera estas convocatorias a todos los involucrados en este proceso de investigación que adelanta recordemos fue el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros quien solicitó a este tribunal el máximo tribunal de justicia de nuestro país en el contexto de lo que fue el recurso contencioso electoral que interpuso justamente ante esta instancia citar a todas las instituciones que tengan lugar con esta investigación para que se pueda realizar o pues se pueda para que se coteje todos los elementos de prueba y certifiquen a través de ese peritaje de alto de nivel técnico que se va a realizar para realizar la verificación de los resultados del pasado 28 de julio una acción judicial que tiene la intención de garantizar la paz la estabilidad del país presidente Nicolás Maduro en pro de garantizar la paz de la nación en todo caso lo que podemos decir es que el tribunal supremo de justicia con esta investigación no tiene el objetivo de emitir nuevos resultados esa no es su función esa es una función del consejo nacional electoral que ya fue emitida en su debido momento cuando se anunciaron los resultados con una tendencia irreversible en este caso esta investigación que se realiza por parte del tribunal supremo de justicia es para verificar la transparencia de esos resultados emitidos por el consejo nacional electoral la noche del 28 de julio ya nos encontramos dentro de la sala electoral a la espera lo que es el ingreso de los magistrados que integran esta sala para dar inicio a lo que es esta audiencia donde ha comparecido el día de hoy el ex candidato presidencial Javier Pertucci en representación de la organización con fines políticos El Cambio quien ya se encuentra en la sala en compañía de su representante legal también vemos en este momento el ingreso del fiscal general de la república bolivarana de Venezuela el doctor Tarek William Saad quien ha estado presente en todas las audiencias que se han celebrado en el contexto de lo que ha sido el desarrollo de este recurso contencioso electoral solicitado por el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro Moros el pasado 31 de julio ya nos encontramos a la espera de lo que será el ingreso por parte de los magistrados para dar inicio a esta audiencia de Javier Pertucci un poco para contextualizar también las competencias de esta sala electoral decíamos hace pocos minutos que una de las funciones de sus competencias es conocer las demandas contenciosas electorales que se interpongan contra los actos de naturaleza electoral que emanen de sindicatos organizaciones gremiales colegios profesionales organizaciones con fines políticos y otras organizaciones de la sociedad civil otra de sus competencias también tiene que ver con conocer las demandas de amparo constitucional de contenido electoral distintas a las atribuidas a la sala constitucional son algunas de las competencias que están debidamente estipuladas en el artículo 27 de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia es por eso que es la sala la que tiene competencia para adelantar justamente esta investigación que fue solicitada en el contexto de este recurso contencioso que ha hecho el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros después de esta audiencia vamos a escuchar el inicio de la audiencia pueden sentarse buenos días se declara abierto el acto ciudadana secretaria sirva a renunciar el objeto del presente acto el objeto de la presente audiencia en sala electoral es de conformidad con lo previsto en los artículos 85 de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia 12 y 14 del código de procedimiento civil aplicable por remisión del artículo 98 de la referida ley orgánica a los fines de recibir los instrumentos electorales que se encuentren en posesión de las organizaciones políticas y los candidatos así como responder las preguntas formuladas por los magistrados de la sala electoral de este máximo tribunal expediente número AA 70E 2024 34 se deja constancia que se encuentra presente el ciudadano Javier Alejandro Bertucci Carrero titular de la cédula de identidad número 10.058.937 en su condición de candidato en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024 asistido por el abogado Jorman Aguiar Díaz inscrito en el impreabogado bajo el número 232.609 asimismo se deja constancia que se encuentra presente el doctor Tareguila Saab en el carácter de fiscal general de la república es todo presidenta de esta manera avanza esta audiencia donde comparece el ex candidato presidencial Javier Bertucci en representación del cambio con estas imágenes vamos a retornar nuevamente al contacto con ustedes a los estudios Omar y Limbarri adelante muy buenas tardes nosotros continuamos desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia en lo que ha sido el desarrollo de estas audiencias que se han desarrollado desde el día de ayer tal como lo ha convocado esta sala electoral del TSJ vemos a través de las imágenes Cristian Chirinos quien asiste el día de hoy a esta convocatoria en representación de la organización con fines políticos Soluciones por Venezuela todavía faltan representantes ex candidatos presidenciales que deberán acudir el día de hoy a esta sala electoral del TSJ después de la comparecencia de Cristian Chirinos le toca el turno al ex candidato presidencial Claudio Fermín en representación de la organización con fines políticos El Cambio y seguidamente a Eric Ondorra por Alianza del Lápiz ya se encuentra alguna de las partes en esta sala para dar inicio a esta audiencia que se desarrolla acá en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia estamos a la espera del ingreso tanto del fiscal general de la República el doctor Tarek William Saad quien ha estado presente en el desarrollo de todas las audiencias y por supuesto los magistrados que integran esta sala electoral recordemos que han sido convocados representantes de las 38 organizaciones con fines políticos tanto los candidatos que participaron en la elección presidencial del pasado 28 de julio que se celebró en nuestro país recordemos también que el máximo tribunal es decir esta instancia dejó claro que la falta de comparecencia ante esta sala electoral acarrera consecuencias penales tal como está establecido en su ordenamiento jurídico es decir en la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia incluso algunos expertos han opinado sobre que la no comparecencia expertos electorales que la no comparecencia ante esta sala esta citación que está haciendo la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia pudiese que los ciudadanos incurran en lo que en derecho se conoce como la contumacia que no es más que la rebeldía procesal consciente para quienes desacaten las citaciones que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia el día de hoy han sido convocados 15 representantes el día de ayer 16 el día de hoy 15 representantes para completar todos los participantes de este proceso electoral que se realizó en nuestro país el pasado 28 de julio un proceso que además adelanta esta instancia luego que el pasado 31 de julio fuese el presidente de la República Bolivarana de Venezuela Nicolás Maduro Moros representado por el Procurador General de la República Bolivarana de Venezuela Reinaldo Enrique Muñoz se abocó justamente a solicitar este proceso para que se certificara de manera irrestricta los resultados del proceso electoral que se realizaron en nuestro país el pasado 28 de julio del año 2024 es decir el año en curso seguimos a la espera de lo que será el ingreso de los integrantes de esta sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia que la integra la doctora Carillas Rodríguez quien es la presidenta de esta sala presidenta del Consejo del Tribunal Supremo de Justicia y también la acompañan en estas audiencias la vicepresidenta de esta sala la magistrada Fanny Márquez y el magistrado Inocencio Figueroa en estos momentos vemos a través de las imágenes el ingreso a la sala del fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela el doctor William Saad quien como ya lo he mencionado ha estado presente en todas las audiencias que se han celebrado en el contexto de lo que ha sido este recurso contencioso electoral interpuesto por la máxima autoridad de nuestro país el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros informaba también una vez que fue admitido este recurso por parte del Tribunal Supremo de Justicia informaba que fueron convocados todos los candidatos presidenciales de los comisos del 28 de julio fue una convocatoria que se hizo pública es decir fueron notificados que debían acudir en la fecha y la hora estipulada en este cronograma de audiencias que fue publicado por el Tribunal Supremo de Justicia también esta sala que es la sala electoral del alto tribunal de nuestro país reiteraba que este proceso busca ratificar ese compromiso que tiene la instancia con la paz la democracia y por supuesto en procura del orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela siempre garantizando que la voluntad de los electores y las electoras reciban una efectiva y oportuna tutela judicial vamos a escuchar el inicio de la audiencia pueden sentarse buenos días se declara abierto el acto ciudadanas secretarias sirva a renunciar el objeto del presente acto el objeto del presente acto en sala electoral es de conformidad con lo previsto en los artículos 85 de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia 12 y 14 del código de procedimiento civil aplicables por remisión del artículo 98 de la referida ley orgánica a los fines de recibir los instrumentos electorales que se encuentren en posesión de las organizaciones políticas y los candidatos así como responder las preguntas formuladas por los magistrados de la sala electoral de este máximo tribunal expediente número AA 70E 2024 34 se deja constancia que se encuentra presente el abogado Cristian Orlando Chirinos Duque inscrito en el preabogado bajo el número 81.747 quien actúa en nombre propio y en su condición de representante de la organización con fines políticos soluciones por Venezuela asimismo se deja constancia que se encuentra presente el doctor Tare William Saab en el carácter de fiscal general de la república es todo presidenta con parecencia de Cristian Chirinos en representación de la organización con fines políticos soluciones por Venezuela ante la sala electoral del tribunal supremo de justicia con esta información retornamos el contacto adelante así es barri hace pocos minutos se realizó la comparecencia de Claudio Fermín en representación de la organización con fines políticos por el cambio recordemos que él fue uno de los candidatos que participó justamente en esta elección que se desarrolló en nuestro país el pasado 28 de julio de inmediato vamos a compartir con ustedes el momento el inicio de esta audiencia ante la sala electoral de acá del tribunal supremo de justicia escuchemos pueden sentarse buenas tardes se declara abierto el acto ciudadana secretaria sirve a renunciar el objeto del presente el objeto de la presente audiencia en sala electoral es de conformidad con lo previsto en los artículos 85 de la ley orgánica del tribunal supremo de justicia 12 y 14 del código de procedimiento civil aplicable por remisión del artículo 98 de la referida ley orgánica a los fines de recibir los instrumentos electorales que se encuentren en posesión de las organizaciones políticas y los candidatos así como responder las preguntas formuladas por los magistrados de la sala electoral de este máximo tribunal expediente número a 70 2024 34 se deja constancia que se encuentra presente el ciudadano Claudio Eloy Fermín Maldonado titular de la cédula de identidad número 3 2 2 2 4 3 5 1 en su condición de candidato en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024 24 asimismo se deja constancia que se encuentra presente el doctor Tarek William Saab en el carácter de fiscal general de la república es todo presidenta apreciaban apreciaban a través de las imágenes que compartimos a esta hora con ustedes lo que fue la comparecencia de Claudio Fermín quien acudió en representación de la organización con fines políticos por el cambio recordando que en la tarde de hoy todavía falta la comparecencia de al menos siete representaciones deben acudir tanto los ex candidatos presidenciales como cada una de las representaciones de las organizaciones con fines políticos que participaron en este proceso electoral que se desarrolló en nuestro país el pasado 28 de julio parte de la información que podemos compartir con ustedes y con ella vamos a retornar nuevamente el contacto a los estudios adelante